Dos niños perdieron la vida en Bogotá por tomar un analgésico en vez de un purgante. Esta tragedia causó indignación a nivel nacional y se pudo haber evitado gracias a esto. Un incerto médico. ¿Tú sabes qué es un incerto médico? La verdad no, pero sí me gustaría saber. ¿Incerto médico? No. No, la verdad no. La verdad no tengo idea. No. No, no me suena. No, no tengo. En 2018, una droguería entregó tramadol en vez de albendazol a la madre de dos niños. Minutos después de que los menores ingirieran este medicamento, empezaron a sentir mucho sueño y se acostaron a descansar. Horas más tarde, no reaccionaron y los llevaron a un centro asistencial donde lastimosamente perdieron la vida. En 2022 se conoció el caso de la actriz Paola Moreno, quien casi intoxica a su pequeña hija por una mala formulación. Y aunque su pequeña no tuvo complicaciones mayores, la historia sí pudo ser peor. ¿Pero qué es un incerto médico y para qué sirve? En Eta en tu día hicimos 100 entrevistas preguntándole a 100 personas diferentes si sabían o no qué es un incerto médico. Solo 5 personas de las 100 encuestadas sabían qué es un incerto médico. ¿Incertos de insertar, de meter, de no sé? ¿Incerto médico o injerto? ¿Incerto médico? No, la verdad no sé, supongo que algo que ponen en la piel. Pensé que era algo relacionado con lo de los embarazos, que son, pero no, me estoy confundida, no, no sé. Un incerto lo entendería yo como un implante. ¿Sacan de pronto alguna parte del cuerpo para colocarla en otra? ¿Que debe ser que le colocan algo que le hace falta al cuerpo humano? Pues lo que tengo en la cabeza es la inserción de algo. Pues la palabra lo dice, ¿insertan algo de pronto en el cuerpo? No sé. ¿Como algo biónico? ¿Tratamientos cancerígenos o algo así? Algún documento. Este documento con letra sumamente pequeña incluye las características, indicaciones, concentración, efectos adversos, contraindicaciones, precauciones y advertencias previas al consumo del medicamento. Encontramos que en el incerto médico del fármaco que consumieron los niños que perdieron la vida, dice que no es apto para menores de 18 años. ¿Usted sabe qué es un incerto médico? Tengo entendido que el incerto médico es el papelito con las instrucciones que vienen dentro de la caja. Información escrita que le entregan a uno con los medicamentos. ¿Y qué hace usted con eso? ¿Lo lee? A veces sí, a veces no. Son muy extensos, la letra muy chiquita, muy complicado de entender a veces. ¿Tú, digamos, cuando compras un medicamento, ¿tú siempre lees el incerto? Siempre. He dejado de tomar medicamentos cuando leo el incerto. En nuestra investigación pudimos evidenciar que lo que la mayoría de las personas hacen es sacar el medicamento y botar el incerto médico con la caja, sin tan siquiera revisarlo. Así es. Este papelito podría salvar muchas vidas. Sin embargo, la confianza está depositada en la persona que nos vende los medicamentos, quienes muchas veces no cuentan con la capacitación necesaria para dar este tipo de indicaciones. La utilización de los insertos en las cajas de los medicamentos garantiza la correcta utilización de estos medicamentos para tener una mejor eficacia de dichos productos. El uso de estos insertos nos va a llevar a conocer cuáles son los efectos colaterales de la mayoría de los medicamentos, las reacciones adversas, la dosificación. El error puede ser del médico al dar una mala formulación, del regente de farmacia por entregar mal un medicamento o de quien consume cada fármaco por no hacerlo de la manera adecuada. Ante cualquier error humano, lo que todos deberíamos hacer antes de consumir cualquier medicamento es revisar el incerto médico. Queda claro que la información que reciben los pacientes para seguir correctamente sus tratamientos es insuficiente. Acceder a la información muchas veces no es fácil. Tener una cita o hablar con un especialista también tiene sus complicaciones. Por ello, las personas terminan siguiendo las recomendaciones del vecino, la amiga, un familiar o uno mismo. Cuéntenos usted, ¿sabía qué es un inserto médico y si lo sabe, lo usa? Los leemos en los comentarios.